Siento esto, tienes que entender que ayer ya pasó y mañana no fue Mi corazón te espera un rincón en donde creces en paz y en temor Y que cada día, mirando a las estrellas, damos la promesa de ser siempre un mundo Solo quiero perseguir, solo quiero ser feliz Quiero darte mi amor, todo mi amor Quédate hoy, quédate aquí El tiempo es todo, empieza a sentir Que el rayo de sol está frente a ti Con fin del dolor, mi mano está aquí Quédate en amor, empieza a vivir, a vivir Solo quiero ser feliz Solo quiero ser feliz Solo quiero ser feliz Solo quiero darte mi amor, todo mi amor Quédate hoy, quédate aquí Quédate hoy, quédate aquí Solo quiero hacer creer, solo quiero hacer mi amor, solo mi amor, que las de aquí. Como dice el cuento del país, solo quiero hacer creer, solo quiero hacer creer, solo quiero hacer creer. Oh, no darte mi amor, no darte mi amor, no darte hoy, no darte aquí Buenos días, buenas noches, un placer enorme estar nuevamente abriendo este año aquí Mar del Plata con todo el país, los países vecinos también hermanos que se suman, gracias por el cariño somos un montón, así que espero que entre todos vivamos una gran noche, una noche de fiesta, de alegría nos tocó un hermoso marco, una hermosa luna, así que tienen ganas de vivir un momento inolvidable vamos a volar cada uno el 100% de ustedes para que les hagamos un gran recuerdo a ver si vamos calentando las gargantas con esto, que se llama Miradas, y dice así Miradas que sin dudas, dicen más que mil palabras, y que al verlas todas cuentas, son como espejos del alma Miradas que cuando miran, son muy bienes y lastimas, en cambio de otras tan serenas, me consuelan que, ya cariño y las manos que no incluyan, son las piezas del alma y la miradas de mi niña, son las piernas y que no les velas todas cuentas, y las piernas que no cierran, son las que acalen, son las piernas que ocultan Hay edades que mucho dañan, y no sé que en la diaria lucha. ¡Vota en el sol! ¡Vamos, vamos! ¡Vota en el sol! ¡Vamos! ¡Vota en el sol! ¡Vota en el sol! ¡Vamos! ¡Vota en el sol! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!